Hola, soy Emilio. Si ya se ha tocado un video de youtube he hecho prontos. Bueno, el punto es que ya tengo malas noticias. ¿Recuerdas a una amiga tu maxi? Pues, les tengo una historia que contar. Hace como un mes, él se enfermó de algo llamado cálculos. Al final hicieron una operación, eso no fue tan grave. O sea, de lo que le pasó después no fue tan grave. Y pues... Luego le dieron otras cosas. Y la verdad, le estaban dando recaídas. Le dieron dos paros respiratorios, si no recuerdo mal. Y él luchó muy bien, pero pues hubo un momento... Que fue este lunes, de hecho. Lunes... Déjenme ver... Como lunes... Veinti algo... No, diez... Quince... Para diecisiete, dieciséis. Ah... Que él no pudo botellar más. Y pues lamentablemente maxi... Maxi murió. Pues... Se murió... Maxi murió el lunes. No sufrido en ese momento, porque pues... De despisa, porque pues... Está un poco afectado, entonces... Está muy afectado yo. O yo creo que el mal que más afectó en mi casa. Entonces no podía... Pues... Pero ahora que me calme un poco... Sobrepasando este duelo. Eh... Eh... Si... Eh... Voy mejorando. Y pues la verdad... Espero que... Él donde sea que esté... Yo no soy religioso, para que sepan. Eh... Pero espero que... Si es que existe un tipo como de lugar donde uno descanse... Después de la muerte... Nadie lo sabe. Pero me gustaría que existiera. Y que Maxi descansara o algo. Eh... Quién sabe, algún día lo pueda haber. No sé. Eso lo decidirá... El destino. Pero pues... Eh... Si... Si será recordado. Eh... Espero que sea recordado en este canal. Por... Por... Que... En todo su... En todo... Desde su inicio, él estuvo aquí. Y la verdad... Su muerte... Me duele mucho. Eh... 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 Espero que sea recordado en este canal como el que me ayudó... En los inicios. Y pues lo voy a recordar por siempre. Y pues sí. Eso era... Este resto era el video. Para pues... Avisarle... A los pocos que me siguen. Sobre esa desgracia. Así que bueno. Eh... No voy a pedir que se suscriban. Porque pues... Este sería un muy mal momento. Para hacer spam. Y yo no quiero hacer eso. Así que bueno. Eh... Que tengan un feliz día. Chao.